Ayer compareció en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y ahí dijo que la propuesta de presupuesto de egresos 2023 establece las bases para una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos para la siguiente administración que incluye inversiones y el fortalecimiento de los ingresos. Se dijo convencido de que la continuidad del proyecto de nación se basa en la estabilidad y en la disciplina fiscal. Y le voy a decir una cosa, ahí estaba compareciendo este hombre. ¿Usted cree que alguien le estaba apelando en la Cámara de Diputados? El presidente de la mesa directiva tuvo que llamar al orden como cuatro veces porque todo mundo estaba en su asunto. Bueno, él también estaba ahí echándose su almuerzo tranquilamente. Tenemos un parlamento que es... La verdad es que si usted no tiene que ver, ponga el canal del Congreso, se va a divertir más que con las caricaturas del 5. Que por instrucciones del presidente de la República, este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración. El paquete presentado incluye un componente ambicioso de inversión de la mano del fortalecimiento de los ingresos. Nos permitirá que en 2024 sea el año de consolidación fiscal para este proyecto de nación. Abonaremos a la fortaleza macroeconómica. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 73 centavos a la compra y 20 pesos con 91 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 80 centavos a la compra y 20 pesos con 16 centavos a la venta.